Muchos canales pueden decir que les hablan a las mujeres. Muchos canales pueden decir que tienen contenido Lifestyle. Pero solo uno puede decir que es el canal para las mujeres con contenido Lifestyle. Este es el lugar indicado. Utilísima, el canal por el que cada día más y más mujeres quieren disfrutar de nuestra experiencia. La vas a pasar buenísimo. Porque es el único con producción 100% original. Porque enseña el paso a paso de cocina. Manualidades. Para hacer con tus propias manos y desde tu casa. Salud. Belleza. Y decoración. El canal con el contenido más entretenido y divertido. Y los números prueban nuestro liderazgo. Argentina. México. No importa el acento. Utilísima siempre es número uno. Con un Daytime repleto de manualidades y tips. ¿Viste que es fácil? Muy fácil. Y un Primetime cargado de emoción que crece en programación, invitando a hombres y mujeres por igual. Siempre con un toque de vanguardia. Y en 2012 queremos más. 1.000 horas de programación original. 50 shows. 2.500 episodios. 8.000 recetas y tips útiles. 300 talentos contratados anualmente. Una programación con los talentos más relevantes de toda Latinoamérica. Más entretenimiento. Menos hágalo usted mismo. Hermanos Raus. Que comience la batalla. Ay, por esta espantoso. El aseo del piso, por favor. Aarón Sánchez. Desde aquí en Nueva York, cocina de mis raíces. Que lo disfruten. Aquiles Chávez. Uy, qué rico huele. Casa llena, corazón contento. Luz Blanchet. Vamos a tomar nuestro pegamento universal. Le ponemos al cartón. Benito y Solange. Te invitamos a compartir con nosotros nuestro matrimonio desde la cocina. Lorena García. Yo soy auténticamente venezolana y soy auténticamente latina. Hola Martín. Un programa dedicado para todas las mujeres latinas. Carmen de la Paz. Narda Lépez. También le voy a poner un chorrito de vino. Ah, quedaron espectaculares. Espectaculares. Ariel Rodríguez Palacios. Vamos a preparar los vegetales que vamos a grillar. Esto está a punto. Navidad Utilísima. También nuevas temporadas de los clásicos de Utilísima. Tienda de diseño. Crea. Diseña. Sabores de familia. Le vamos a poner fresas. Plan belleza. La pastelería. Puntos y puntadas. A esto le llamamos nudo alondra. Casas de familia. Puro chef. Y nuevos shows que luego se convertirán en clásicos. Mamás al ataque. Tres deseos. Un programa completamente creativo. U-Design. Bien simple. ¿Están preparados para recibir esas soluciones a los problemas? Comer mejor. Disfrutar de nuestros hogares. Ser más saludable. Sentirse bonita. Por dentro y por fuera. Ser mejores padres. Divertirse con amigos. Eso es entender a la mujer. Eso es Utilísima.